Hola, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes en este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar conversando acerca de estas virtudes que hemos venido hablando. Hemos venido hablando acerca de la prudencia, de la fortaleza, de la templanza. El día de hoy vamos a hablar acerca de la justicia, como esa virtud que perfecciona la voluntad. Como siempre lo hacemos, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle a Él que Él pueda ayudarnos a escuchar esta palabra en nuestro corazón, sobre todo atesorarla para nuestras vidas. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte. Queremos agradecerte porque tú sales siempre a nuestro encuentro para conversar con nosotros y lo haces por medio de tu palabra. El día de hoy, Señor, queremos pedirte que derrame la gracia de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras almas, para que nosotros, Señor, podamos tener un oído atento a tu palabra, pero sobre todo para que esta palabra, Señor, la podamos atesorar en nuestros corazones. Todo lo pedimos en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las virtudes, de las virtudes cardinales. Hemos hablado y hemos conversado acerca de estas virtudes siguiendo el pensamiento, sobre todo el pensamiento de los filósofos clásicos y de Santo Tomás de Aquino. Ellos que nos hablan acerca de esas cuatro dimensiones que hay en nuestra alma. La voluntad, la inteligencia, el ánimo, el deseo y a cada una de esas dimensiones que están en nuestra alma. También le corresponde una virtud particular a la prudencia que perfecciona, la inteligencia, la fortaleza que le da como espíritu al ánimo, la templanza que modera el deseo y la justicia que perfecciona la voluntad. Como les decíamos, el día de hoy vamos a detenernos a hablar acerca de la justicia. ¿Qué pensamos nosotros cuando hablamos acerca de la justicia? Cuando nosotros hablamos acerca de la justicia, tenemos ciertamente en muchas de las ocasiones una mirada que es una mirada limitada con respecto a la justicia. Muchas veces cuando las personas les hablamos acerca de la justicia, las personas comúnmente entienden la justicia como el pago justo. Lo relacionan con la justicia penal. Es decir, que la justicia está relacionada como el pago justo que merece una persona por haber cometido un delito. Imagínese usted aquellas personas que han engañado, por ejemplo, al pueblo hondureño y que les han traído unas latas de sardina que algunas personas las denominan hospitales móviles y si esas personas van a la cárcel, entonces algunas personas dirían, eso es justicia. Bien, probablemente eso es una de las connotaciones de la justicia. Por otro lado, algunas personas ven en la justicia como la compensación merecida, es decir, como la compensación que una persona tiene que recibir por un buen acto que ha hecho. Lo que llamamos justicia de retribución. Por ejemplo, una persona que en su trabajo es disciplinada, una persona que en su trabajo es competente, una persona que en su trabajo es dedicada y esa persona si aparece una oportunidad de ascenso, lo justo diríamos nosotros es que esa persona sea ascendida a ese cargo. Sin embargo, si ese cargo se lo dan a la persona que es amigo del jefe, uno diría que injusticia. Entonces, por ello tenemos, digo, una mirada que es una mirada limitada con respecto a la justicia. ¿Cuál es el sentido que nos da la palabra de Dios con respecto a la justicia? Vamos al salmo, salmo capítulo 11, el salmo 11 en su versículo 7 dice, porque el Señor es justo y ama la justicia. En primer lugar, hermanos y hermanas, la justicia es un atributo de Dios. Pero, ¿qué significa decir que Dios es justo? Cuando nosotros decimos que Dios es justo, es equivalente a decir que Dios es santo. Cuando nosotros decimos que Dios ama la justicia y que Dios es un Dios justo, es sinónimo de decir que Dios es santo. Porque todo lo que hace Dios lo hace de la mejor manera, todo lo que Dios hace es lo correcto, todas las cosas que Dios hace las hace de la mejor manera y todo lo que Dios hace lo hace en la medida exacta. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que Dios es un Dios justo. Por ello, ahora apliquemos este concepto a cada uno de nosotros, a las personas. Cuando nosotros hablamos del hombre, del hombre justo, en el contexto bíblico estamos hablando de aquel hombre que hace lo correcto, que hace lo recto, pero que hace también lo correcto. Recordemos a algunos personajes de quienes en la Biblia se nos habla como hombres justos. San José, por ejemplo, el marido o el esposo de la Virgen María, San Mateo capítulo 1 versículo 19, su marido José era justo. Zacarías y su esposa Isabel, de quienes el evangelista Lucas habla como hombres justos. Lucas capítulo 1 versículo 6, los dos eran justos delante de Dios. Es decir, que cuando hablamos en el contexto bíblico de la palabra justo, es esa palabra que se ajusta a la voluntad de Dios. Quizá esta palabra nos puede ayudar a entender mejor el término justicia, porque justicia no lo podemos dejar en ese concepto de justicia retributiva o justicia penal, como hemos ejemplificado, sino que justicia es aquella persona que se ajusta. El justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios. El justo es aquella persona que por sobre su capricho, sobre su propio anhelo, sobrepone la voluntad de Dios. Es aquel hombre santo, aquel que se ajusta al deseo de Dios en su vida. Entonces, ¿qué es la justicia, hermanos y hermanas? ¿Qué es la virtud de la justicia? La justicia, podríamos decir, es aquella virtud que eleva nuestra voluntad. ¿Por qué eleva nuestra voluntad? Porque ajusta nuestra voluntad a la voluntad divina. Es nuestra voluntad, hermanos, y nosotros nos ponemos a pensar un poco. Nuestra voluntad puede ser movida por el placer. Nuestra voluntad puede ser movida por el interés. Y nuestra voluntad puede ser movida por lo justo, lo que es correcto, lo que algunos le llaman la voz del deber. ¿A qué me refiero con esto? Tú te puedes, hermano, dejar llevar solamente por el placer, por el deseo. Por ejemplo, tú tienes ganas de comer. Bueno, tú te puedes dejar llevar por el deseo de comer. Tú te puedes dejar llevar por el interés. El interés, por ejemplo, que me genera hacer un negocio que me va a dejar un provecho determinado. Eso te puede mover. Pero tú te puedes dejar mover también por el motivo de hacer lo correcto. Ser solidario, por ejemplo, con alguien no tiene nada que ver con la satisfacción o con el deseo. Ser solidario con alguien no tiene nada que ver con el provecho o con el interés. Somos solidarios porque es lo correcto hacer. Y podemos aplicar este mismo sentido a muchos aspectos de nuestra vida. Fíjate tú, tú tienes una oportunidad de hacer un dinero fácil. Aquella persona que te va a pasar algo bajo la mesa, aquella persona que es un funcionario y que de pronto tiene la oportunidad de hacerse un dinerito fácil, tú te puedes dejar llevar por el deseo porque eso te genera algo de satisfacción. Tú te puedes dejar llevar por el interés porque eso te va a generar un provecho determinado. O tú puedes sencillamente elevar tu voluntad haciendo lo que es correcto. Haciéndolo, como hemos dicho, y siguiendo la voz del deber y hacerlo justo. Y en ese sentido tú practicas la justicia. Tú, pongamos esto en otro contexto, alguien habla mal de ti. Imagínate alguien que habla mal de ti, alguien que despotrica en contra de tu propia persona. Y tú te puedes dejar llevar por el placer. Es decir, por ese deseo de ponerlo en mal. Es decir, yo voy a barrer con esta persona. Tú te puedes dejar llevar por el placer. Tú te puedes dejar llevar por el interés. Es decir, le voy a pegar una insultada de Dios, de Señor y Dios mío. ¿Por qué? Porque eso te hace sentir a ti recompensado. Pero tú también puedes reaccionar y tu voluntad, dices, yo le voy a dar a esta persona lo que esta persona se merece. Y lo que esa persona se merece es respeto. Y en ese sentido tú practicas la justicia. Porque la justicia tiene que ver con el sentido de deberes y derechos. Muchas veces nosotros estamos llamados o invitados o nos sentimos movidos a exigir nuestros deberes. Pero muchas veces no estamos dispuestos a cumplir con aquello que nosotros debemos hacer. Es decir, nosotros en algunos momentos exigimos nuestros derechos. Pero muchas veces no estamos sentidos o movidos para cumplir con nuestras obligaciones. Tú eres justo, hermano y hermana, cada vez que le das a los demás lo que a ellos les corresponde. Eres justo cada vez que tú ajustas tu propio capricho, tu propio deseo, tu propio interés a la voluntad de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos permita, que Él nos ayude a ser hombres justos. A ser hombres que ajustan su voluntad a la voluntad del Padre. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Porque hoy nos has invitado a ser hombres y mujeres justos. Porque somos hombres y mujeres que no nos dejamos llevar por el capricho propio, por el deseo, por el interés propio. Sino porque al contrario, apegamos y ajustamos, Señor, nuestra voluntad a tu voluntad. Porque somos hombres que no solamente exigimos, Señor, que exigimos nuestros derechos. Sino que estamos también invitados a cumplir con nuestros deberes. Ayúdanos, Señor, a caminar en la justicia. A andar en rectitud. A hacer lo que corresponde. Lo que es nuestro deber. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. A ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por permitirnos compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.